Hola que tal amigos, muy buenas noches, nosotros somos Dagon Gott y les voy a presentar a mis compañeros detrás de la cámara de buen chino, detrás de la otra, Adrián, ellos son los que van a estar acompañando en estas aventuras vamos a estar haciendo exploraciones y vamos a estar visitando lugares de Santiago Tulantepe realmente acabamos de subir un video que dura dos minutos, este es el complemento del video comenzamos y espero que les guste el contenido como pueden ver vamos hacia la puerta, cuando está el descarronadero y hay un letrero, ahorita mi compañero les va a explicar cuantos metros tiene de profundidad este es el letrero de lo profundo que está el tanque, aproximadamente dice que son 4 metros pero varias personas dicen que está un poco más hondo este es allá lo principal, aquí del tanque vamos hacia la, hacia donde está lo de la turbina que mucha gente ha dicho que han encontrado restos de carne humana y vamos a ver, si es lo que vemos por ahí esta es la patria de suerte vamos a ver, si es lo que vemos, si es lo que vemos como pueden ver, aquí llegamos a donde ponen el palo de la cucaña aquí ponen el palo y de aquí lo sujetan para hacerlo de la cucaña aquí atrás está la compuerta de la turbina que es la que alimenta hacia la fábrica el agua ¡goda-la! Sí. Como pueden ver, para acá no hay paso, porque ya aquí hay nopales. Como pueden ver, aquí ya no hay paso para allá. Como pueden ver, aquí anda mi compañero. Como pueden ver, aquí hay nopales. 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 Este está de grande. Aquí el tanque de Santiago se lo antoqué. Vamos hasta mi mano derecha a recorrer el tanque. ¿Qué? El otro día. Como pueden ver, pues también la gente dice que que ve duendes. Realmente llevamos un ratote aquí y no hemos encontrado muchas cosas. Más que hace rato que veníamos que se escuchó que hablaba. Como pueden ver, ahorita vamos a llegar a otro letrero donde dice prohibido prohibido meterse. Prohibido meterse. Prohibido meter prohibido meter caballos al tanque. Atentamente, Santiago Tulantepec. ¿Por qué pusieron este letrero? Les explico. Porque hay gente que aquí mete sus caballos. Los trae a a bañar. Realmente los mete. Los meten. Y pues luego a veces los meten a bañar. De hecho, en una ocasión me ha tocado ver que los meten hasta donde está lo de la turbina de la fábrica de Santiago. Entonces, peligro para los caballos y como peligro para las personas. por eso pusieron este letrero. Pero pues realmente la gente no entiende. Vamos a seguir recorriendo. No sé, no sé, pero se escuchó que se minió algo en el agua. Bueno, es que igual sabemos que en el tanque habitan carpas y no sabemos en realidad si lo que se mueve son, lo que mene el agua son las carpas o sea alguna otra cosa que podamos dejarlo en tela de juicio y tratar de ver qué más se da esta noche. Dale, Luis. como pueden ver esta es la entrada del agua del manantial de Bentoquipa de aquí el tanque se abastece se llena nada más que está un poco sucia un poco sucio realmente la gente no cuida aquí la naturaleza como pueden ver por ahí se movió algo en el agua pero como acaba de decir mi compañero pueden ser las truchas pero vamos a seguir recorriendo vamos hacia donde se desemboca el canal realmente el canal se divide en dos partes esta es una de aquel lado ahí por donde están esos nopales pasa el el otro este el otro canal que llega a medio tanque ahorita se los vamos a mostrar vamos a seguir recorriendo el tanque el tanque nos vemos y el tanque lo se se tal no lo como pueden ver por ahí se escucha música porque estamos a unos 200 metros de la colonia de aquí de la 5 de mayo de Santiago Tulantepe por eso como se acaban de dar cuenta ahí se venía el agua pero no se alcanza a ver bueno, si se alcanza a notar podrán ver que tan sucio está el canal también no se alcanza a notar no se alcanza a notar aquí 진료 es muy ministro Como pueden darse cuenta, este es el otro canal, que les digo que este, llega a la mitad del tanque, vamos ahorita hacia la compuerta. ¿Te escucho? No, no se escucho bien. Como se pueden dar cuenta, aquí llega el tanque de Bentoquipa, de aquí nos reparten el agua, y de aquí justamente se sale, se sale hacia el Dejarramadero. Como se pueden dar cuenta, está bien sucio. Bueno, nos encontramos aquí en el tanque, que es para almacenar agua. Realmente creo que ya ni sirve, porque no, se pueden dar cuenta, ahí está el registro, y tiene un buen de basura. ¿De qué lado se encuentra la vía? ¿Por qué Luis me menea mucho la lámpara? Gracias. 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 ¿Los vieron? Nosotros no wey Aquí hay una reta Aquí por los napales ¿Por los napales? Ajá ¿Se ven? ¿Se ven? Aquí Mi Gracias. 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 Si pueden dar cuenta, aquí pasa el otro canal, que realmente está bien sucio de aquel lado. Tiene mucho este, guite. Y acá de este lado también está sucio. Vamos a acercar un poquito más. Se pueden dar cuenta, hay plásticos. La hierba no importa tanto, pero los plásticos sí porque les hacen daño a los animales. Más que aquí, que es un... donde hay pescados. Como pueden ver, aquí está el otro letrero. Es que realmente la gente no respeta, ¿no? Porque, pues, vienen a nadar. Aquí está, dice, peligro no nadar. Tanque profundo. Realmente a la gente eso no le importa porque, realmente, luego hasta borrachos vienen a nadar. Entonces, no miren el peligro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este, hierba verde del tanque. Está más de la mitad. Realmente tiene toda esa hierba, esa hierba verde. Y, este, y nada más está descubierto lo que es un cuarto de lo del tanque. Este es donde está lo de la turbina, el desparramadero. Y hasta donde llega la, la base de la cucaña. Donde ponen el palo de la cucaña, hasta ahí. De, para acá tiene un buen de, de lama. Y, este... Sí, ahí se ve. Como pueden ver, allá de aquel lado del tanque hay otro letrero que dice igual, no nadar, tanque profundo. Como vieron, esta es la exploración del tanque de Santiago Tolantepec. Realmente ya exploramos todo el tanque. No vimos realmente nada, estuvo muy tranquilo. No sé mi compañero qué es lo que tiene que decir algo a la cámara. ¿Cómo dice la exploración? O bueno, al menos nosotros que estuvimos aquí no se vio nada, no escuchamos nada. Se escuchan ruidos en el agua, pero no pudimos captar bien qué era. Como dijo mi compañero, pueden ser las truchas que habitan aquí, pero para hacernos la continuación del video estuvo tranquilo. Me gustaría que apoyaran el video y siguieran si les gustó el contenido para seguir haciendo más exploraciones. ¿Cuál es tu opinión, Adrián? Pues la verdad fue un video muy padre venir aquí en la noche, ya que hemos venido de día y no es lo mismo la experiencia, estar aquí en la noche que en el día. Pues pensábamos encontrar un poco más de cosas, no se pudo, lo que pudimos escuchar o ver es el movimiento en el agua, pero sabemos que aquí hay carpas, hay truchas, entonces puede ser que sea eso. Bueno, esperemos poder venir en otra ocasión y captar más cosas y seguir explorando más lugares. Ojalá y les haya gustado el video y pues ojalá y nos apoyen y si saben de algún otro lugar aquí en Santiago, pues háganoslo saber y con gusto vamos a seguir explorando Santiago. Porque Santiago tiene muchos lugares increíbles, simplemente hace falta darlos a conocer. Como se pueden dar cuenta, es la opinión de mis compañeros, ellos son los que van a estar acompañando en cualquier exploración, realmente vamos a estar visitando varios lugares, más después se los voy a estar compartiendo. Bueno, esperemos si nos apoyen, denos like y suscríbanse a nuestro canal, aparecemos como DaygonGoth y más adelante les vamos a estar rodando nuestras redes sociales también. Y pues esperemos si les gusta este material, lo hicimos ahora sí que con cariño para todos nuestros seguidores que pues esperemos y cada día que seamos más y pues nos apoyen. Pues se despide detrás de cámara, este, el chino, Adriano y un servidor, Luis Ramírez Álvarez, hasta el próximo video.